La Junta de Castilla y León y el Ministerio del Interior han presentado un convenio para reforzar la lucha contra la violencia de género y proteger a las víctimas. No se verán, por lo tanto, obligadas a repetir su historia, su historial, sus circunstancias ante diferentes instancias y servicios públicos. Tendrán con ello garantizada una mayor protección y seguridad y contarán con mejores apoyos para reconstruir su proyecto de vida independiente y salir del círculo de la violencia. El Registro Unificado de Víctimas de la Violencia de Género de la Comunidad se integrará en el sistema Biogen de la Secretaría de Estado de Seguridad. Un sistema que ha conseguido establecer una tupida red de instituciones, recursos e información que, mediante la predicción del riesgo, permite el seguimiento, la protección rápida, integral y efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género en cualquier parte del territorio nacional. Vosotros sois los primeros, pero varias comunidades autónomas están ya trabajando, siguiendo vuestra estela, para firmar próximos convenios, convenios similares al que hoy firmamos y esperamos que en los próximos meses el sistema de seguimiento integral Biogen esté coordinado con todos los registros autonómicos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en el Museo de la Ciencia de Valladolid en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2013, que ha estado presidido por los Reyes de España en su primera visita a la comunidad. Sin innovación y sin diseño, un país no puede progresar, se estanca, se queda quieto. La innovación y el diseño han dejado de ser opciones para nuestras sociedades y se han convertido en una necesidad para manejarnos en un mundo cada vez más global. En su intervención, Herrera ha explicado las claves para avanzar en competitividad. En Castilla y León sabemos bien que la innovación, junto con la formación y la apertura al exterior, constituyen los factores clave de la competitividad económica y son fundamentales para la transformación, modernización y crecimiento de nuestro modelo productivo. En su despacho ha recibido al máximo responsable de la Organización Mundial del Turismo, que ha podido conocer la apuesta de la Junta de Castilla y León por un modelo de desarrollo turístico sostenible y de calidad. También ha mantenido un encuentro con el presidente de Unicaja, Braudio Medel, tras la integración del Banco CEIS en el Grupo Unicaja. En las Cortes de Castilla y León, el presidente autonómico ha inaugurado una jornada de trabajo con más de 50 sociedades científicas y asociaciones sanitarias, cuyo objetivo ha sido la suscripción de un protocolo con la Gerencia Regional de Salud para mejorar la formación de los profesionales, donde ha insistido en que la sanidad es una prioridad. En el presupuesto del año 2014 reúna o concentre casi el 44% del total de los recursos disponibles por las nueve consejerías de la Junta de Castilla y León. En Madrid se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Educación, donde el ministro José Ignacio Ver se ha reunido con los consejeros de las comunidades autónomas para tratar la financiación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, por la que Castilla y León va a recibir casi 60 millones de euros en un primer desembolso para su implantación. Tras la reunión, el consejero de Educación, Juan José Mateos, se ha mostrado satisfecho con esta cantidad. Los casi 60 millones que nos asignan a Castilla y León nos parece que es una cantidad aceptable, teniendo en cuenta que estamos hablando de una primera etapa que financia exactamente la formación profesional básica y los itinerarios de cuarto y tercero de la ESO y que esa era una cantidad que se aproximaba a la cantidad que nosotros en un primer momento habíamos puesto sobre la mesa para la implantación correcta de la LOMCE. Los representantes de los gobiernos de Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León han participado en el tercer encuentro interterritorial por el cambio demográfico en Mérida, donde han suscrito un documento en el que se solicita a la vicepresidenta del Gobierno de España la elaboración de una estrategia nacional sobre el cambio demográfico. Este no es un problema de las comunidades autónomas, este es un problema de todas las administraciones públicas y yo diría de la sociedad en su conjunto y por eso hablamos de un gran pacto de Estado y de una estrategia nacional. Hoy es un hecho que España pierde población y estas comunidades se unieron y han hecho conciencia crítica frente a un problema que afecta a nuestro país en muchas cuestiones del presente y del futuro. Hemos conseguido prácticamente que todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas en la estrategia inteligente que hemos presentado ante la Unión Europea hayamos incorporado el desafío demográfico como algo fundamental para nuestros territorios. El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización de una concesión de un gasto por más de 42 millones de euros. Para la celebración de los contratos de gestión del servicio público de comedor escolar en la modalidad de concesión en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación durante los cursos 2014-2015 y 2016-2017. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha anunciado que los fondos estructurales de la Unión Europea movilizarán 2.000 millones de euros de inversión pública en nuestra comunidad. Las ayudas correspondientes a los fondos estructurales de este periodo son 1.011 millones de euros, tanto de Fondo Social como de FEDER. De esos 1.011 millones, Castilla y León, una parte va a gestionar el Estado y otra Castilla y León. La parte que va a gestionar Castilla y León son 455 millones, de los cuales 413 estarán integrados como ayudas europeas en estos fondos FEDER y Fondo Social Europeo. Unos fondos cuyos objetivos persiguen el crecimiento sostenible y el aumento del empleo. Castilla y León se sitúa como la principal comunidad productora de trigo blando, con el 43% del total nacional. Una producción del cereal más cultivado que genera un importante valor económico. Por ello, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha firmado un protocolo de colaboración con la cooperativa ACOR, las empresas Gullón y Siro y la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de Castilla y León. Lo que queremos y lo que pretendemos conseguir es que en Castilla y León se incremente una producción que es posible porque tiene historia, como les decía, porque tiene tradición y que podemos incrementar hacia producciones de mayor valor que demanda la industria y que los agricultores pueden tener un mayor valor, una mayor rentabilidad. ¡Gracias!